Hola de nuevo chicos, el día de hoy estamos en el lobby de TV Woman, miren ahí está, así que vamos, vamos a pasar este juego Y miren chicos, podemos ver que al otro lado de esta reja hay muchos personajes de Skibri y Toilers, vamos vamos A ver, uy, hay una skin gratis, podemos transformarnos en el pequeño Barry A ver, voy a intentar pasar así el juego chicos, vamos, escapemos en primer lugar de la celda principal Escapamos por aquí arriba, abrimos esto chicos y vamos, hay que continuar Ahora somos el pequeño Barry, abrimos esto y a ver, saltamos Muy bien chicos, miren, hay otro Barry pequeñito, igual que nosotros, hay que seguir el camino con él Avanza Barry, somos dos, a ver, ¿dónde? 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 Aquí, miren, está cambiado ahora Es un lobby un poco más complicado porque tenemos que saltar Uy, se cayó chicos él, vamos, nosotros continuemos, hay que avanzar A ver si llegamos a encontrar a la TV Woman Miren, aquí hay una Speaker Woman A ver, hay que continuar, uy, tenemos que llevar la llave No, ¿qué pasó? No chicos ¿Qué pasó? Se acaba de bujear y no me dejaba moverme, miren Ahora sí, podemos avanzar y llegamos a la sala principal Podemos ver que hay esquines de muchos personajes, no podemos cruzar Pero aquí tenemos a la TV Woman Y miren, ahí está, es la TV Woman chicos Pero vamos, vamos, encendemos esto y vamos corriendo Vamos, vamos chicos, no puede ser, nos está persiguiendo Hay que intentar esquivarla ¿Qué es esto? Es un Skibri Aquí hay otro, a ver, ¿ahí puedo subirme? No puedo chicos, no funcionan Solo están puestos y no los podemos utilizar Continuemos No, 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 hay un patito No, me estás persiguiendo chicos Aquí, voy a saltar A ver, uy, desapareció, miren ¿Qué le pasó? Acabo de mover la cámara y desapareció A ver, ahora sí, estamos arriba de las tuberías Escapemos de aquí chicos, vamos Podemos hacerlo sin saltar Solo caminemos por las tuberías y listo Ahora continuamos A ver, bajemos Vamos, vamos chicos ¿Y dónde está el otro Barry? Creo que le había ganado A ver, abremos todas las puertas Aquí están los demás Barrys Igual que yo Hagamos hueco chicos Uy, y miren, estamos en la parte subterránea Y aquí hay edificios Ya no hay esas rocas gigantes El parkour ahora se trata con edificios chicos Quiero ver qué más hay Puedo ver que en las partes de arriba Hay unos skibberits que nunca había visto en los videos Aquí hay un botón A ver, presionémoslo No ¿Qué ha pasado? Acaba de salir un camino secreto chicos A ver, vamos Aquí está lo que les dije, miren Son estas rocas Estas rocas es el parkour normal que siempre hay Y ahora vamos por la caverna chicos Hasta el momento no hemos perdido nuestra skin de el pequeño Barry Y saltemos Uy, hay una sierra Con cuidado Menos mal, no me hace nada esto Tengamos cuidado aquí Ahí viene Cuidado con la roca La última vez No Chicos, me mató Esa roca gigante les quita la skin Así que eviten, eviten que les caiga encima Vamos Esta vez no voy a dejar que me atropelle La vez pasada también llegué hasta aquí con la skin de personaje gratis Y no pude avanzar Así que Continuamos Vamos a ver Esperemos que pase la roca Nos pegamos muy bien Vamos, vamos Ahora sí Vamos hacia el castillo Y miren Vamos a ver qué personaje está aquí Uy, ¿quién es? Es un cameraman Escondámonos por los edificios chicos Sí, miren No, no, no Ahí viene, ahí viene Presionamos la palanca Y nos vamos Creo que lo hemos perdido Ahí está de nuevo No Nos persigue, nos persigue A ver No, 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 no Ahí viene chicos Saltamos Y miren chicos Siempre que pasamos por aquí Este personaje se bujea ¿Lo ven? Ahí está Está oculto Vamos Nosotros continuamos nuestro camino Ahora estamos en la cafetería Y nos dirigimos a tomar esta bebida para ser rápidos Miren Hay un compañero más aquí Vamos, vamos, vamos Ya somos rápidos Ahora sí Crucemos esto Uy Me acabo de dar cuenta que hay Hay muchas TV Womans Por todos lados Están peleando Contra los Skibris Y miren esto Esto está genial Ahora Las plataformas Son las sierras Uy Evitemos caernos Listo Está un poco fácil chicos Así que No se compliquen mucho Miren Como las sierras son muy grandes Podemos saltar sin caernos Y listo Creo que ese ha sido Uno de los parkour más fácil Que he pasado En la presión de Barry Y llegamos aquí a la presión Miren A ver Podemos ingresar Uy chicos Está cerrado Pero podemos ver Que hay galletas Pero creo que no es el camino Por aquí La flecha nos indica Que debemos avanzar A ver Continuemos Y miren La escalera ya está aquí Podemos subir Sí podemos Vamos Vamos Hacia el siguiente reto Continuamos chicos Ahora sí A ver Saltamos por aquí Miren Hay compañeros Que también están pasando este juego No Se cayó No No lo hagan así Igual que ella chicos Siempre háganlo saltando Saltando Van a pasarlo más rápido Y ahora Estamos en las tuberías El parkour de tuberías chicos Miren Lo hacemos sin caernos Con cuidado Con cuidado aquí chicos A veces nos confunde Porque miren Saltamos Y nuestra cabeza choca con las tuberías Listo Tenemos que cerrar ahora las válvulas Y vamos por abajo Miren Ahí está la compañera Uy no Este parkour ahora se ha vuelto un poco más complicado Miren Han colocado Unas tuberías Ya no hay unas plataformas Y seguimos Miren Lo que les dije Han colocado Plataformas un poco más complicadas A ver Seguimos Y listo chicos Avancemos Vamos a la parte de arriba Vamos Ahora aquí Saltemos Ojalá no me caiga Listo Cerramos la válvula Y continuamos Seguimos avanzando chicos Aquí sí no veo ningún personaje de TV Woman El próximo El próximo escenario Miren Aquí vi algo chicos Hay un Hay un estado oculta Sí miren Acabo de conseguir El trofeo dorado Aquí está oculto De esto Aquí estaba oculto Debajo de esto Así que recuerden eso chicos Nosotros continuemos Tenemos un emblema más Del juego Y a ver Llegamos aquí A los ventiladores Cuidado Uy no Alguien se acaba de caer Vamos vamos Sí chicos Lo vamos a pasar Está un poco fácil esto Y listo Miren Estamos por llegar A la parte final De este juego Y llegamos Quizás me he pasado Algunos de los trofeos Y miren Hay esas cosas Voladoras Son skivers voladores Listo Vamos Dejémoslos atrás No hay que perder el tiempo En eso Y llegamos a la cocina Vamos a ver A quién nos enfrentamos Ahí está chicos Es la TV Woman Pero parece que está lenta Está bujeada No 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 Ahí viene Ahí viene Se han equivocado Miren El nombre que le han colocado A su barra de vida Debajo de De nosotros Dice TV Man Y no debería ser así chicos Es la TV Woman Hay que dispararle Disparémosle Chicos Ahí viene Miren su cara chicos Está feliz Pero Si se La voy a destruir ¿Por qué está subrayendo? Y ni siquiera tiene un arma chicos Uy no La hicimos explotar Y ahora vamos Continuemos Ahora nos toca deslizarnos Ahora nos toca deslizarnos A ver Veamos Si hay algo oculto por aquí Algún trofeo Que no estamos viendo No hay nada chicos Y dejémonos caer Ahí vamos No Algo me acaba de empujar Chicos ¿Qué pasó? Miren Esta vez me acaban de dar velocidad No caí Así tan rápido Sino que El piso me dio velocidad Para saltar Ahora vamos Vamos por los ventiladores Cuidado con los lásers Encima de nosotros Miren Están de colores Pero podemos esquivarlos Están un poco lentos Me parece que este mapa Lo han hecho fácil chicos Así que Tratemos de no chocarnos No 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 Creo que la próxima vez Podemos hacerlo En el modo complicado Y sin problemas Listo Y estamos por llegar A la parte final Miren aquí A ver Que este sea un reto fácil A ver ¿Qué hay? Creo que podemos pasar esto Saltándolo Miren No 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 es necesario Llevar placas Solo tenemos que saltar Y listo Vamos chicos A ver Miren Uy no Está genial Es el Gigante Es el titán Chicos Vamos vamos Uy voy a ver Si puedo utilizar Uno de estos camiones Chicos A ver Podemos utilizarlos Uy si podemos saltar encima Pensé que iban a ser De juguete Pero Podemos saltar Pero no podemos meternos Vamos vamos Hay que dispararle En el pecho chicos En el pecho Ahí está su botón Le disparamos Hay que dispararle Le faltan Tres disparos No Nos va a aplastar Y Uno más chicos Y listo Lo destruimos Acabo de explotar Acabo de explotar Miren Salí volando Muy lejos Luego de la explosión Pero No me hizo daño Y llegamos a la parte final Y miren Nos acaban de dar La medalla De haber pasado El juego Y bueno chicos Eso ha sido todo En este video Miren Ahí podemos ver A la TV Woman Esta vez ya no nos persigue Porque hemos pasado el juego No chicos Pensé que ya no me perseguía Pero miren Aún me persigue No Y bueno chicos Nos vemos en el próximo video Y denle like Antes que me capture La TV Woman Nos vemos chicos